El restaurante Can Mayor, cerca de Barcelona, Ana manda en la cocina y Saray en la sala. Es muy intenso y un poco picante y es de un gusto fuerte. Las dos creen en la filosofía slow food, comida lenta. Cada producto que se sirve viene directamente de pequeños productores de los alrededores. Comida sin intermediarios y sin gastos de transporte. Es un movimiento ecogastronómico en el cual intentamos proteger el producto. Hay tres palabras que lo definen, bueno, justo y sano. Entonces lo que intentamos es trabajar con los productores de la zona. Intentamos que sean productores ecológicos, totalmente sostenibles y que hagan productos de temporada. El arroz nos viene o de Pans o nos viene del Delta. Un porrero que es de Castell d'Axol. Ana compra personalmente cada uno de los productos con los que prepara sus recetas. Hoy ya tenemos un producto mal para vender, lo pondremos mañana. Compite con los restaurantes tradicionales con un menú a 15 euros. Yo te puedo garantizar que mi producto fue recogido unas horas antes. Por lo tanto estoy dando un producto sano. Y a más a más yo lo he podido escoger porque he ido a la tarde y he podido escoger el producto que yo quería. A mí me gustan los espárragos porque tengo que esperar a que llegue el mes de abril. Puedo comer, consumir espárragos peruanos en el mes de enero o en el mes de noviembre. Estamos notando que desde que ha habido la crisis ha habido también un cambio de valores. Sin tirar un poco tierra a otros productos que a lo mejor nos puedan venir de afuera. Pero si no cuidamos lo que tenemos aquí puede ser que algún día lo perdamos. No, no, no.